Último bloque amigos de Desayunos Informales, 9 de la mañana, 32 minutos. Y bueno, vamos a pasar al último tramo de nuestro programa con nuestra última entrevista de hoy, Leo. Sí, la entrevista en principio tiene que ver con el anuncio de que Uruguay y China han retomado o iniciado una negociación para firmar un acuerdo de libre comercio, uno de los temas de la semana. Y vamos a estar hablando con ello de una persona que estuvo involucrada en un anterior intento en 2016 por avanzar en un TLC con China. Estamos hablando del senador, ex ministro de Economía, ex vicepresidente de la República, Danilo Astori, que en 2016 viajó a China con el presidente Tabaré Vázquez para justamente explorar la posibilidad de avanzar en un tratado de libre comercio con la potencia asiática. Siempre es interesante hablar con Danilo Astori, una de las figuras políticas que ha marcado al Uruguay en las últimas décadas, pero en este caso doblemente interesante porque le vamos a preguntar sobre este avance con las negociaciones con China. Bienvenido Astori. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días Leonardo. Un placer estar acá junto a ustedes. Buenos días para todos. Gracias por acompañarnos Astori. Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, yo creo... Bueno, no, eso mismo. Su primera impresión sobre este anuncio del presidente de la calle Pou de que se lanza esta nueva posibilidad de negociar con China. Yo precisamente pensaba comenzar con dos juicios positivos. En primer lugar, todo lo que sea un paso para aumentar la apertura de Uruguay al mundo y su integración comercial para un país como Uruguay es algo positivo, algo auspicioso que tenemos que saludar precisamente con ánimo levantado porque Uruguay es un país físicamente pequeño, pero con mucha potencialidad productiva que lo hace, digamos, capacitado y necesitado, diría yo, de abrirse cada vez más al mundo. Y el segundo aspecto positivo que pensaba, digamos, plantear y que estoy planteando es que me pareció muy bien que se convocara a los líderes partidarios para plantear el tema. Esta es una cuestión de Estado, una cuestión que además es seguramente extraordinariamente complicada y larga. Un tratado de libre comercio lleva muchos años y el propio Uruguay tiene una experiencia al respecto o un par de experiencias al respecto que hay que tener en cuenta. Una es la del Tratado de Libre Comercio con México, que es el único tratado de libre comercio que tiene Uruguay con el mundo y que llevó años ponerlo en práctica. Y el otro no es un tratado de libre comercio, pero es un acuerdo con la Unión Europea que aún no ha sido aprobada por la Unión Europea, pero que también llevó años y años de, digamos, trabajo y negociación. Yo digo esto porque hay que encarar el tema con cautela, sin euforias, sin entusiasmos o ilusiones desmedidas, porque lo que se ha anunciado que es positivo es recién el comienzo de la elaboración de un tratado o de un estudio, mejor dicho, de prefactibilidad para ver las posibilidades de un tratado de libre comercio. Y de aquí a que se logre un objetivo de ese tipo pueden pasar muchísimos años. Entonces, cautela, prudencia, sobre todo al manejo, con respecto al manejo de estos temas públicamente. Ahora, Uruguay tiene otro antecedente para tener que encarar este tema con cautela y con prudencia, y es el fracaso que ya hemos tenido en un intento similar, precisamente en el año 2006, cuando viajamos con el presidente Vázquez y el canciller Nino Boa, y China nos dio una respuesta positiva, China dio la respuesta positiva de que quería hacer un tratado de libre comercio con Uruguay. Se hicieron términos de referencia, se analizaron, y de pronto todo se vino abajo, y todo se bloqueó, no se siguió adelante, y a mí me parece que esto respondió a un interés de la propia China de no herir relaciones con Brasil y con Argentina en el Mercosur, a quienes, digamos, le consideraba y le sigue considerando seguramente una importancia, una relevancia, digamos, muy alta, sobre todo en comparación con lo que podía significar Uruguay. ¿Eso fue explícito de parte de los chinos o es una conclusión que usted analiza? Lo que fue explícito fue la voluntad de hacer el tratado, y fue explícito incluso por las más altas autoridades chinas. El propio Xi Jinping, con quien nos entrevistamos en aquel viaje, y luego hicimos nuevas entrevistas, incluyendo un viaje de Xi Jinping a Montevideo, en el que se afirmaba o en instancias en las que se afirmaban que efectivamente se quería hacer un tratado de libre comercio con Uruguay. Y después, de buenas a primeras, eso prácticamente se detuvo, no hubo más conversaciones. Yo recuerdo a la propia embajada de China en Uruguay en aquellos tiempos, de alguna manera, contradecir la voluntad de las autoridades de China, cuestionando las posibilidades del tratado de libre comercio. Entonces, ¿perdón? Sí, no, justamente en este sentido le quería preguntar, porque la situación del bloque hoy es similar a la de aquel momento, ¿no? Es Uruguay intentando este acuerdo de libre comercio con China, con el resto de los países que se oponen a este tipo de tratados. O sea, ¿podría llegar a pasar lo mismo? Estamos ante una situación similar. Y en este caso, ¿cómo debería actuar Uruguay en su relación con el bloque? Bueno, es una muy buena pregunta, porque en primer lugar comparto, estamos en una situación similar. Hay una tensión entre el tratado de libre comercio entre China y Uruguay y la pertenencia al Mercosur. Eso es evidente, porque aunque en algunos casos se diga lo contrario o se plantee el problema en términos, digamos, muy diplomáticos, la verdad es que yo sigo creyendo que Brasil y Argentina no comparten que Uruguay haga por fuera del Mercosur un tratado de libre comercio con China. Por lo tanto, estoy de acuerdo. Estamos en una situación similar. Ahora, yo creo que el Mercosur, del cual he sido muy crítico por los escasos resultados que se han obtenido en la práctica, no se lo puede romper. No es el mejor camino que Uruguay dé pasos confrontativos con el Mercosur al punto tal de fracturarlo para hacer un tratado de libre comercio con China. Y Astorio, ¿usted no considera algo realista o incluso posible que el Mercosur avance como bloque a un tratado de libre comercio con China en este caso, como lo planteó el propio presidente Lacalle cuando realizó el anuncio hace pocos días? No, no. Esa es la situación ideal, Ignacio. ¿Pero es realista, considerando las posturas dentro del bloque y, por ejemplo, el vínculo de Paraguay que reconoció a Taiwán y otros elementos que llevarían a pensar que, como bloque, el Mercosur quizás no iría ahora hacia un TLC con China? Bueno, para dar una respuesta concreta y clara, yo diría que no, que no es realista, por la atención de la que hablaba hoy. Ahora, ¿esto quiere decir que hay que parar de negociar y de intentar lograr ese objetivo que hoy no es realista? No, no quiere decir. Quiere decir precisamente que hay que renovar la voluntad de negociar, de acordar y, desde este punto de vista, quiero aprovechar la pregunta y la oportunidad para decirles que no me parece bien ir a este tipo de conversaciones con un ánimo, digamos, confrontativo, como diciendo, ¿se hace esto o nos vamos? Porque yo creo que Uruguay tiene que cuidar cosas en el Mercosur que son muy importantes. Y déjenme decir lo siguiente. Muchas veces se dice que el principal cliente de Uruguay es China. Y eso es parcialmente cierto, porque el principal cliente de Uruguay es China en materia de bienes, no de servicios. El principal cliente de Uruguay en materia de exportaciones en su conjunto de bienes y de servicios es Argentina, no es China. Y eso hay que cuidarlo. ¿No está de acuerdo con que es un lastre el Mercosur, entonces? ¿Que se ha convertido en un lastre? ¿Perdón? ¿No está de acuerdo con que se ha convertido en un lastre el Mercosur, como dijo el presidente, o que hay que evitar que sea un lastre el Mercosur? Yo creo, lo definiría de otra manera, como un intento de integración cuyos resultados deben mejorar. Yo quiero recordarles que el principal rubro de exportación del país, en términos generales, universales, son los servicios. Y los servicios de turismo en particular. Y nosotros ya sabemos lo que le puede pasar a Uruguay cuando se bloquea la venta de servicios, por ejemplo, a Argentina, porque hemos tenido hasta puentes cortados. Senador, ¿ese sería el escenario? Porque en realidad mi pregunta iba a un paso anterior, y ahora vuelvo a ella, respecto a Uruguay dentro o fuera del Mercosur en la medida que siga avanzando con China, pero el escenario de los puentes cortados es un escenario que va mucho más allá, ¿no? O sea, uno puede pensar en Uruguay fuera del Mercosur, y hay que ver si ese sería el escenario, pero aún así teniendo el flujo de turismo desde Argentina, porque vamos a seguir en la región, los puentes van a seguir, y la conexión va a seguir estando, ¿no? Claro, pero también es posible, perdón por la interrupción, que Argentina tome medidas, digamos, que de alguna manera respondan con un criterio de enfrentamiento a decisiones que Uruguay tome respecto. Por eso digo, yo no estoy contento con el funcionamiento del Mercosur, pero creo que es imprescindible, creo que Uruguay tiene que estar integrado con sus vecinos, Uruguay está ubicado en una posición privilegiada como puerta de acceso y salida a la región y a las economías más importantes, eso hay que cuidarlo, y hay que cuidarlo teniendo en cuenta, que vuelvo a repetir y ustedes me disculparán la reiteración, que el principal rubro de exportación del país es un rubro de servicios, son los servicios turísticos, por muy lejos el principal rubro de exportación, y el origen principal, el cliente principal, es la República Argentina. Ahora, Astori, con las particularidades que tiene la economía argentina, ahora tenemos la pandemia, ¿no? Pero cuando se levanten ahora las restricciones y todo nos va bien, es de esperar que también eso caiga muchísimo por la diferencia de precios brutal que hay, que el turismo y la venta de servicios argentina, con esta diferencia de precios, va a menguar muchísimo, a pesar de que seguimos en el Mercosur y que hacemos bien los deberes diplomáticos con la Argentina, ¿no? Sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Ahí tenemos un problema y tenemos un problema que está conectado en gran medida por las dificultades de política económica que se vive en Argentina desde hace tiempo. Argentina tomó por un camino macroeconómico hace años del que todavía no ha podido salir y del que ha obtenido nada más que agravamientos con consecuencias negativas para la misma, incluso consecuencias políticas. Los resultados de las elecciones, de las PASO que se realizaron en el último fin de semana, son la consecuencia de una reacción del pueblo argentino a nuevos desequilibrios de política económica fundamentalmente y defectos sobre la población. Así que concuerdo, ahí tenemos un problema. Perdón, perdón, termine tranquilo. No, no, con ese problema hay que lidiar y hay que negociar. Y es permanente, como usted decía, ¿no? O sea, tiene muchos años. Lo que estoy tratando de fundamentar es que la ruptura me parece el peor camino de todo para el Uruguay. Sí, para ir cerrando el tema China, porque tenemos otras cuestiones que queremos consultarle, pero me interesa saber su opinión sobre cuáles van a ser los aspectos favorables de un eventual TLC con China para Uruguay. Usted recién decía que China es el principal destino de las exportaciones de bienes, pero no así de servicios, y que está bien avanzar en la negociación con China, pero ¿cuáles son los beneficios reales para el Uruguay, en materia de trabajo, en materia de inversión? Bueno, pensemos en los dos más elementales de todos, porque son reales esos beneficios. En primer lugar, una posible caída importante de aranceles. Uruguay paga un volumen de aranceles muy importante que podría disminuirse, por lo tanto, en beneficio del país, si se hiciera un acuerdo de libre comercio con China. Y el segundo aspecto importante, no son los únicos, pero son los dos más importantes, en mi modesta opinión, es que sería un llamador de inversiones de China en Uruguay que es muy importante. Las inversiones de China en Uruguay son muy modestas hasta ahora, y un tratado de libre comercio sería un elemento dinamizador muy importante. Astori, una más vinculada a este tema, porque la duda que me surge es hasta qué punto que Uruguay avance en la eventualidad de un TLC con China, porque recién estamos en la etapa del estudio de pre-factibilidad, implicaría la salida de Uruguay del Mercosur. Porque Uruguay puede avanzar y esperar a ver qué hacen los socios, en particular Brasil y Argentina, que son los que en definitiva tienen más injerencia allí. ¿Para usted la experiencia anterior daba cuenta de que la postura de Argentina y de Brasil implicaba que si Uruguay avanzaba hacia ahí lo iban a expulsar efectivamente del Mercosur? ¿Ese era el escenario cuando ustedes lo manejaron en 2016? Bueno, no necesariamente expulsar, porque el presidente de la República actual ha, digamos, elaborado un discurso de ruptura. Lo vamos a hacer sin ninguna duda, si les guste a ustedes o no. Lo ha dicho con otras palabras, ¿verdad? Yo no comparto ese discurso confrontativo, como decía antes. Creo en la negociación y creo que por la vía de la negociación puede trabajarse todavía con resultados efectivos. ¿Usted no le parece que ha negociado al presidente con los otros mandatarios este tema? Con el resto del Mercosur, sin duda. ¿Pero no le parece que lo ha negociado, que lo han tratado de trabajar para avanzar en eso? ¿Usted considera que es una postura de confrontación la del gobierno uruguayo? Ah, yo creo que lo que nos ha propuesto el presidente cuando nos ha comunicado públicamente, no la última vez, sino en oportunidades anteriores, es que está dispuesto a, cuando hubo aquel intercambio de palabras con el presidente argentino, nos está proponiendo un camino de confrontación. Lo hacemos sí o sí, si no lo hacemos nos vamos. Yo lo interpreté de esa manera. En la última comparecencia pública lo vi más, digamos, inclinado a la negociación, a la convicción, a los argumentos, que ojalá sea el camino que siga Uruguay. Ahora, mi hipótesis es que China siempre va, respecto a Uruguay, a privilegiar su relación con Brasil y con Argentina. De eso no tengo dudas. O sea que si hubiera que optar entre el Mercosur y China, sí o sí hay que optar por el Mercosur, según su idea. Bueno, yo creo que lo he dicho de otra manera y lo voy a repetir. A mí me parece que lo que no hay que hacer es romper, hay que cuidar el Mercosur. Porque, aunque haya funcionado mal o por debajo de los resultados que puede obtener, es un, digamos, un proyecto de integración que para Uruguay, dada la ubicación que tenemos en el mapa y en la región, es absolutamente fundamental. No cabe concebir que Uruguay no esté integrado con Brasil y con Argentina. Ahora bien, yo creo que hay que trabajar para eso. Y hay que trabajar negociando. Y hay que hacerlo con mucha paciencia y quizá invirtiendo muchos años, pero hay que hacerlo. Lo que no creo es que el camino de la ruptura sea bueno para Uruguay. Porque Uruguay puede tener beneficios o podría tener beneficios de una integración, digamos, unilateral con China. Pero me parece que también tendría pérdidas muy importantes. Astori, si me permite, le cambio de tema. Estamos en plena discusión de la rendición de cuentas en la Cámara de Senadores. Usted ha sido crítico con el proyecto del Gobierno, señalando que se prioriza el tema del resultado y el cuidado fiscal sobre las necesidades actuales en una situación de crisis económica y sanitaria como la que hemos atravesado. Y usted ha dicho también que le parece que hay que encarar con un perfil totalmente distinto el tema fiscal. Desde el Gobierno se habla del déficit que fue heredado del Gobierno anterior, superior al 5% del Producto Bruto Interno, y que se ha favorecido precisamente el tema de priorizar a los sectores más vulnerables que se han visto afectados por la crisis sanitaria. ¿Cómo está viendo usted la discusión que se está dando a nivel parlamentario? Bueno, son dos visiones bastante diferentes, ¿verdad? Y una de las características fundamentales que las hacen diferentes es el tratamiento fiscal. Yo creo que el resultado fiscal hay que cuidarlo siempre. Pero hemos vivido una situación con el peso de factores externos muy importantes como la pandemia, que obligan a hacer un tratamiento fiscal que dedique más esfuerzo, porque Uruguay ha creado bases para poder hacerlo, al combate no solo de la pandemia, sino de sus efectos fundamentales, que son la pérdida de empleo, la pérdida de muchas actividades, el aumento de la pobreza. Y a nosotros nos parece que el tratamiento fiscal que propone el gobierno es un tratamiento que no logra encarar como se debe el efecto negativo que han tenido estas características en el país, y por eso hablo de versiones diferentes. El gobierno no ha encarado este tema con un criterio que podríamos llamar intertemporal, y que consiste en aceptar que un mayor gasto en este momento aumentaría el resultado fiscal, pero provocaría resultados positivos a mediano y a largo plazo, que es como hay que ver el problema de las actuales consecuencias negativas en materia de producción y empleo. No se sale proponiendo un ahorro como propone el gobierno. Para nosotros el gobierno no está ahorrando, está recortando gastos, esto es, disminuyendo la posibilidad de que esos gastos, por ejemplo en salud, en educación, en impulso a las pequeñas, medianas y microempresas en el país que han perdido tanto trabajo y tanta producción, puedan retomar un camino de mejor actividad. Pero Astori, en ese punto, perdone que lo interrumpa, pero recién oíamos al secretario general del PINCNT, Marcelo Audala, reclamar políticas contracíclicas, que es un poco lo que usted está diciendo también. Ahora, lo que yo veo como ciudadano es que las políticas contracíclicas siempre se piden cuando hay necesidad de gastar más, pero cuando hay momentos de bonanza, la política contracíclica no se hace o no se hace lo suficientemente de énfasis como para permitir estas otras contracíclicas. Y se lo digo porque el Frente Amplio fracasó en ese sentido, por lo menos en el de reducir el déficit fiscal en momentos en que de repente había mejores condiciones, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo que los criterios de política económica en esa materia y sobre todo encarados con un criterio intertemporal hay que adoptarlos en cualquier circunstancia, como fue dicho en la pregunta, y en eso estoy de acuerdo. Pero cuando se hace un análisis de la experiencia pasada, de la experiencia de los gobiernos del Frente Amplio concebidos en su conjunto, muchas veces no se tiene en cuenta que ese resultado fiscal negativo se debe a beneficios que recibieron los uruguayos en materia, por ejemplo, de salarios, de jubilaciones, de cobertura social, de derechos humanos fundamentales, que también son una manera de hacer política contracíclica, precisamente porque tienen en cuenta la mejora de las condiciones de vida de la gente. El principal tema de origen del desequilibrio fiscal que tiene el país es un tema endógeno, de gasto endógeno. La principal fuente de ese gasto endógeno se llama seguridad social. Y la verdad es que los uruguayos tenemos que estar orgullosos de la cobertura de la seguridad social en el país, aunque ahora, por supuesto que es fundamental encarar como se ha encarado la transformación estructural del régimen de seguridad social, que es lo que se está estudiando en esa comisión que se ha designado al efecto. Astori, brevísimo, porque lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, se nos termina el programa, pero no queremos dejar de preguntarle por la presidencia del Frente Amplio, Asamblea Uruguay ha apoyado públicamente a la candidatura de Fernando Pereira. ¿Cree que hay que tratar de ir hacia la candidatura única, tratar de convencer al resto, o está bien ir a elecciones con Gonzalo Civila, que en este caso es el otro candidato propuesto? No, yo creo que lo que se ha resuelto es lo correcto, que haya multiplicidad de candidaturas y que haya un tope. El tope que se ha establecido es el de tres candidaturas. En el marco de esas tres candidaturas, Asamblea Uruguay va a apoyar a Fernando Pereira, que tiene condiciones absolutamente positivas para encarar un cargo de ese tipo. Pero además va a habilitar la candidatura de Ivonne Pasada, una compañera con mucha experiencia también, como parte de esas tres que podemos tener de acuerdo con las normas o criterios que se han aprobado para realizar la elección. Esto es nuestro candidato, Rodolfo Pereira. Fernando. Pero nos gustaría mucho que en la terna de candidatos también estuviera Ivonne Pasada, porque además es necesario que haya una mujer en la conducción del Frente Amplio, por razones que no necesito fundamentar. Se nos fue el tiempo, senador. Bueno, la próxima vez quedaron muchos temas, lo recibiremos acá para continuar. Muchas gracias por esta entrevista, Astori, que pasen muy bien. Gracias, Astori. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Un placer haber estado conversando un rato aquí. Igualmente. Un placer como siempre. Que pasen muy bien. Bueno, rapidito, tenemos que irnos. Gracias.